En mi vida en Gonzáhuac Cuantos años orguen en mis años de infancia Mi primera ilusión y mis cuentas de amor Son recuerdos del alma Una tarde paritín hacia extraña relación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós Adiós, adiós Porinca querida Tierra de mi amor Adiós Adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palma Pero me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan Y a buscar mi querer Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patriarca Y también yo la enteo Y mi vida se va Que a la muerte me llama Y no quiero morir Alegado de ti Puerto Rico del alma Adiós Adiós Adiós, adiós Mi diosa del mar Mi tierra del palma Pero me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan A buscar mi querer Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan Y a soñar otra vez La muerte me Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan